Capítulo 4. Una panza. Vale, a ver. Aquí cae una pierna. Este lo corta, le pone ajo. Me voy a llevar el cuchillo. Lo cocina. Ay, me voy a llevar ajo también. Vale, lo deja ahí. Y el de arriba lleva la carne hasta la boca, ¿verdad? Vale. Y todo vuelve a empezar. Vale, si entro por aquí... Por ahí no puedo entrar. Por aquí. No puedo cortarlo con el cuchillo. Y entrar aquí. Fantástico. Se instaló el elevador solo por el motivo de un ciclo continuo. Vale, falta un engranaje. Sacar el hueso cuidadosamente o con fuerza. Vamos a hacerlo cuidadosamente. Nadie se lo va a creer. Vale, ¿y aquí? Si usamos el hueso... Y el cuchillo tampoco. Si uso el hueso aquí... Ajá. Se ha roto. Me llevo los dos trozos de hueso. No se sujeta. Se sujeta durante un momento. No, no se sujeta. Ah, aquí hay otro. Fantástico. Sí. Sí. Uno aquí... Y otro ahí. Vale, no sé lo que me quiere decir con eso. Se supone que el ascensor no funciona ahora. Ah, a ver... Ahora sí. Eso es el cuchillo. Le ha dolido. Y me llevo el trozo de hígado. Qué asco. Tirar o coger. Bueno. Me lo llevo por si acaso. Ah, yo creo que... Ah, sí. Ya decía yo. Creía que se iba a llevar el trozo de engranaje. Sí, sí. Se lo lleva. Por aquí... Si le lanzo... El ajo... Vale, me ha soltado... Una palanca de hierro. Pues... Puedo ir a buscar más ajos para los demás. Pero antes hay que salir de aquí. No. La única manera de salir... Es por aquí. He llevado un cuerno hueco antiguo. No tengo nada más que darle a este. No, así no. Así no. Hay que tirarle algo. No vale con... No vale con atacarlo. Entonces, ¿qué hago? Ahí hay una cuerda. ¿Y eso de qué ha servido? Ah, claro Ahora ya puedo pasar Ácido Sí, claro Lo importante es que arruine Tu peinado A ver, ¿qué puedo hacer? Puedo llevar Puedo llevarme a otro bajo, ¿verdad? No, eso no ha servido Creo que ha visto lo que le pasaba al otro Y lo ha escupido Entonces le tendré que dar algo Quizás con el cuerno pueda llenarlo de ácido Sí Vale Y el ácido Puede que lo mate Está obstruido por desperdicio de alimento Voy a utilizar la palanca A ver Aquí Ahí Pero claro Sin el engranaje que falta No hace nada, ¿verdad? Sí Tengo solo Un trozo de engranaje Y el otro sé dónde está Vale, sigo sin saber para qué sirve esto Sabía que hacerlo en un momento adecuado, ¿no? Cuando Cuando lo llaman Ahora Ah, cuando está de espalda No me va a dejar hacer nada Hasta que no esté de espalda Ahora Ah, y para el ácido Pero claro Vale Vale, ¿de qué sirve lo que he hecho? Me da tiempo Se para el ácido Pero Yo creo que no me da tiempo a llegar, ¿eh? Ahí está el otro El otro trozo de De engranaje Pero no me va a dar tiempo O sí Ah, vale Decía Ahora estaba pensando ¿Cómo junto Todos los dos trozos de engranaje? Recordemos ¿Dónde era? Aquí Aquí Decía que había una sustancia pegajosa Ahí está Ah, tardó un montón en arreglarlo, ¿eh? Ahora Ya lo han arreglado Ahora Uso el engranaje aquí Tiro de la palanca Y no sé lo que va a pasar Una calabaza ¿Qué pasa? Que este Este bicho Es Solo carnívoro Y no le va a gustar nada Las verduras, ¿verdad? ¡Tiro de la palanca! ¡Tiro de la palanca! ¡Ah! A ver, ha cambiado algo ¿Dónde era? Aquí ¿Dónde estaba la sustancia pegajosa? A lo mejor eso ya no está Esto ha cambiado, esto ha cambiado Gracias por ver el video